Hola, vamos a seguir con las fantásticas y mariosas aventuras de la princesa en el castillo. ¿Sabe Dios qué hará hoy? ¿Un pastel? ¿Una tarta? No lo sé, pero tenemos cámara de nuevo y está demasiado rosa. Tengo que cambiarle el balance de luz porque los focos han cambiado y no lo he terminado de hacer, pero así está bien por ahora. A lo mejor es que la cámara está demasiado rosa porque no he ajustado el balance de blancos. A lo mejor es que estoy borracho una de dos. ¡Ecentella! ¿Qué tal si volvemos a salir de aquí? ¿Lo intentamos...? Ah, Peach, oye, pero eso no es la semana pasada, no hicimos esto ya. O sea, volverá a escaparnos. ¡Ecentella, Peach, es muy valiente! Y yo que pensaba que era una persona dulce y delicada. Ya no sé qué voz tenía. ¡Oh, yo soy delicada! Me comporto como una princesa delicada tal y como me enseñaron los ministros. Vale, ¿cómo funciona el gobierno este? ¿Los ministros deciden la princesa? ¿Y dónde está el rey? Me gustaría ser delicada. Ah, me gusta, perdón. Lo mismo da. Vale, vale, la creo. Peach es la princesa. De todas formas, vámonos. ¡Ay, Dios! Ahora todo es distinto. Micrófono vuelve. Vale, vámonos. Para la semana... Bueno, para mañana, con un poco de suerte, me gustaría recolocar... Me gustaría ver si puedo configurar bien la cámara. Me hace una sombra un poco extraña. Seguro que para el próximo día todo está bien. Podéis garantizarlo. Seguro que no se me olvida. ¡Ea! Pero bueno, hoy ha empezado el live stream bastante tarde. Vamos a hacer poquito de Mario. La cosa es... Que no sé qué pijo tengo que hacer. ¿Tuvimos acceso a la sala? Ah, no sé si habrá que explorar también cosas nuevas. No, aquí ya intentamos por activo y por pasivo subir arriba. Creo que no puedo. Además, para una vida extra, podemos comprar las vidas extras con Mario. No hay muchísimo problema. Esa puerta del medio, no sé si algún día me la van a abrir. Todo esto, quedamos que está explorado. La parte buena es que tenemos acceso luego. Lo que pasa es que hay que volver para ir al cofre este misterioso. Donde no podíamos ir... Era aquí. Pero tampoco veo ningún cambio en el castillo... Como para poder venir para acá. Voy a volver a entrar... ¿Sabes qué va a ser en la sala de la izquierda? Que no había nada la semana pasada. Va a ser ahí, seguramente. Pero bueno, por si acaso... ¿Cómo te va? Aquí no hay nadie, vete. Buen trabajo. Le tenemos bien enseñado. Ok. La gente con la cámara... Cuanto más la miro, más raro me parece. Porque está en un ángulo ligeramente distinto a antes. Porque ya que estaba cambiando las luces... He cambiado la cámara de sitio. Cada vez me convence menos. Ah, hola. Novedades. ¡Oh, es la princesa Peach! ¿Cómo ha salido? ¿Por la... Puerta? El rey Bowser nos va a matar si no... La hacemos regresar a su habitación. Espera un momento. Tranquilízate, ¿vale? Que no cunda el pánico. Da igual, no puedes salir del castillo. Y además, ¿y si pedimos a la princesa Peach que participe en nuestro jueguecito? Estáis hablando en clave. ¿Qué queréis decir con jueguecito? Sería ideal. Además, necesitamos una tercera persona. Ah, ya entiendo a qué os referís con jueguecito. Eh, sí, sí, es una buena idea. Espera, ¿y sin la princesa ibais solamente a hacerlo los dos? Vale, vamos. Princesa Peach, ¿lo has oído? Ven por aquí. No le diremos al rey Bowser que te has escapado si participas en este jueguecito. Vale, no. Cada vez empieza a sonar peor. Está allí. ¡Hola, princesa Peach! Sí, no mires. Ah, vale. Oh, porras. Koopa S.A. presenta el 64. ¡Ago concurso de preguntas por Nintendo 64! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo pillas? ¡Yo soy el presentador, el señor Martillo! ¡Comencemos! Voy a formular 10 preguntas. El incursante que acierte más será el ganador. Fácil. Por cierto, ¿cuántos? Juegos de preguntas hemos hecho ya en este juego, porque cada vez que vamos a un pueblo nuevo aparece el tipo este del sombrero. Pulsad cuando creéis que sabéis la respuesta, ¿vale? El ganador conseguirá un premio fabuloso. Buena suerte a todos. Ah, y tengo que deciros que también damos premios por participar, así que todo el mundo gana. Así es nuestro show. No son tan malos en el reino esto de Koopa. ¡Listos! A lo mejor sería un buen cambio de gobierno. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el jefe que hay en el interior del volcán de la isla Lava Lava? No me acuerdo, pero le he pulsado sin querer. Muy bien, princesa Peach. Ah, la piraña. El gumabuelo. Vamos a resolverlo. Podría haber frases si lo resuelvo mal. Da igual, piraña de Lava. ¡Correcto! Pasemos. Oye, ¿no te estás escondiendo ya, estrella? Pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale, amigos? Segunda pregunta. ¿Dónde tiene prisionera la estrella? El maestro. Tenía que verle. Vale, tengo que darle de inmediato. Pensaba que tenía que esperar. En campos floridos. No me acordaba de todas maneras. ¡Correcto! Siguiente. Tercera pregunta. ¿Cómo se llama el espeluznante monstruo que vive en ruinas seco seco? No me acuerdo, pero entre las tres opciones podré deducirlo seguramente. Había chomps. ¿En el desierto? Sí. ¡Correcto! ¡Tenéis otra oportunidad! Cuarta pregunta. ¿Cómo se llega al campo floridos? Tío, ahí le he dado yo, de verdad. Tomás Pincho, ¿se llama Tomás Pincho? Pasando por la puerta, Flor. Ni puñetera. Ah, pero eso no lo hemos hecho aún, ¿no? Lo de los campos floridos no es lo de conseguir las... Seguir intentándolo. Conseguir las semillas. Dime que estamos todavía en la isla para coger la semilla, porque si no se me olvidó completamente. Quinta pregunta. ¿Cómo se llama la persona a la que realmente alma el rey Bowser? Pitch, 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 porras. Le estaba dando al botón. Esa fácil, princesa Peach. Pitch, 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 pitch. Correcto. ¿Qué otras opciones habría? Ahora, tened cuidados. Esta pregunta. ¿Qué es lo que está más relacionado con campos floridos? Tío, no hemos ido todavía. ¿Pero las semillas? Plot. Ok El siguiente punto es fácil, amigos Séptima pregunta ¿Quién es el tipo más admirable? Etcétera Los hermanos Koopa, obviamente Bowser Sí Pensad bien esta Octava pregunta ¿Cómo se llama los fantasmas que vienen en el bosque? ¿Qué tienen sus alrededores? Yo qué sé, fantasma, bus Sí, literalmente Tú ablugar al jefe Pero hay que darle rápido, de verdad Si no el de la izquierda El mamón corre Bueno, probamos a memoria en esta Novena pregunta ¿Cómo se llama la zona en la que está el sur de la oficina de correo? Yo qué sé El jardín florido del pueblo El jardín Pero, de nuevo Todavía no hemos podido ir al jardín ese de las flores Ahora la última pregunta Tranquilos Décima pregunta El de la derecha No ha contestado ninguna ¿Dónde está el castillo de Peach? En el aire Técnicamente Está volando ¡Correcto! Dame algo Pero dame algo bueno El concurso de preguntas 64 ha terminado con gran éxito El ganador es ¡Wow! Nuestra invitada a la princesa Peach ¡Felicidades Peach! Aquí tienes tu premio Quédatelo Pero bueno, lo guardaré en la caja De todas formas Y eso es todo lo que vamos a hacer esta semana En el Parte de Peach Ok Pero bueno Que hemos empezado tarde el live stream El live stream Del Mario Va a durar poquito Pero bueno Por lo menos conseguimos avanzar un poco Gracias a todos por venir Ha sido genial Porque la semana que viene Hay cosas Distintas Que al hacer A lo mejor Aunque Mario Seguiremos haciéndolo De todas maneras Pero bueno Por cierto Una pregunta ¿Jugarás al Persona 3 Reloj? Casi seguro que no Es el mismo juego Salvo que sepa que van a cambiar algo Pero si van a cambiar algo Es casi peor En principio no Gracias a todos por venir Eso es genial Ya jugué al 3 FES Os veré en el próximo concurso de preguntas Creo que no me van a cambiar Suficientes cosas Como para que merezca la pena Aunque Puede que me pille el Game Pass Y si sale en Game Pass Puede Pero es que es muy largo ¡Oh! ¡Prenta Peach! Que has olvidado Aquí tienes el premio Para participar Ah, pero ¡Oh! Espérate Esto es mejor Espera ¿Para qué quiero la sombrilla? La sombrilla entregada A los participantes del concurso Es una sombrilla Si te colocas enfrente de alguien Y pulsas Vete Puedes transformar en esa persona Es Cien veces mejor que la galatina Prométenos que no los vas a usar Para merodear por ahí Nadie sabría Que es la princesa Peach Imagínatelo Siento darte un premio tan tonto Princesa Es que es solo un premio de consolación ¿Qué esperabas? Maravilloso ¿Podemos ser Bowser? ¡Eh! ¿Qué estáis haciendo? Me parece divertido Yo también quiero jugar Escóndete detrás del atril O no Lo que quieras ¿Qué? ¿Ya habéis terminado? Maldita sea ¡Buah! Princesa Peach ¿Qué está haciendo ella aquí? Ha vuelto a escaparse No voy a poder pasar por la galatina Mario ¡Vosotras! Llamad a la princesa Peach A su habitación ¡Ya! ¡Sí, señor! Perdona, princesa Peach ¡No! Sabemos que te gusta No mientas Vale, seguimos en la isla Gracias a Dios A ver si podemos aunque sea Primero, enséñame un nuevo poder Segundo, a ver si podemos aunque sea Llegar a La nueva zona Aunque tenemos que entregar cartas O no, va a ser un día de esos, ¿verdad? Entregar cartas y nada más Es posible ¡Oh, pobre de mí! Mi bello tesoro ¡Oh, escúchate! El tesoro cayó al lado de la planta Por cierto No hay tesoro en el mundo más valioso que la propia vida Agradece que has logrado escapar Esta isla ha sido puesta en peligro En un peligro terrible Por culpa de los entrametidos secuaces de Bowser Creo que todo saldrá bien La erupción se detendrá Y la isla lavará Volverá a ser como antes Pero... Querido Mario Ha salvado cinco estrellas por ahora Pensaba que eran seis Pero vale Solo quedan dos más Me llamo Guapella Déjame concederte un poder Que te ayudará en la aventura Pero que sea fuerte Dame poder Pero dame mucho La energía estelar de Mario Sube a cinco puntos Ahora podemos utilizar Suavizar No suena bien Con suavizar Mario recuperará puntos de corazón Otra vez Ya tenemos ese poder Ahora tengo que volver a refugio estelar Pero si me necesitas por favor Llámame cuando quieras Estaré vigilándote Sé que verás a la princesa muy pronto Mario Ten fe Gracias por salvarme Te veré muy pronto Vale Problema No tengo el más remoto recuerdo De cuáles son las medallas Que tengo puestas Y si tenía que cambiarlas o no Oh, he estado tan cerca El tesoro allí Y entonces me salvo Una especie de estrella de mar gigante Bueno, sí tú metelo tuyo Yo definitivamente no voy a por ese tesoro Vámonos bomba Que no se entera Atajo Bueno, estoy seguro Si de verdad va a ser un atajo Pero continuemos De perdidos al río Lo primero es lo primero Y lo primero son los cuartos No hables con las plantas Que las carga el demonio Oye, estamos recuperados de vida Y todo lo... Sí, guay Ah, mira esto Bueno, estas plantas Ya me colquen todas ellas ¿Dónde está el mar? Ah, no No has visto nada No has visto nada Ups Fallo mío Pero bueno Oye, esto lo podemos quedar Y venderlo Oh, un momento Ah, vale Saquemos un delicioso sushi Para el camino Ahora Creo recordar Que teníamos que ir A la derecha interrogación Es verdad Es verdad Tenéis mucha vida Superchicho terremoto Cinco Cinco Ah, si solamente Tú podías pegarle A todos los aliados Sí Pero teníamos que hacer Arriba, abajo, izquierda Tenemos que hacer Combinaciones turbias De B, A Y como Nintendo El B, A Es raro Pues bueno Es el abajo Sobre todo es el abajo El que me mata Nah, esto está Fracasadísimo Quítale dos de vida Por favor Que gasto el poder Pana Gracias No te usaremos Nunca jamás No te lo tomes a mal Aunque debería haber El nuevo poder Que tengo Por cierto Objetos Vale Casi seguro Que no era por ahí Que alguien detenga Ese horrible Horrible Hombre Era por la izquierda Que sí Eh, mírame Susto No, pero Vete del puente Hijo de perrilla Eh, solo son dos Hay que quitarse Lo del fuego Lo del hielo Ya sé que por fin Se ha vuelto inútil Vale, bueno es saberlo Ataque mojar Porque no podía ser El otro ataque Haciendo esta misma cosa Uf, 15 puntos Nada más De matar De experiencia No subiremos En una temporada Y yo ¿Cuánto me falta? Me faltan Solo un nivel Para tener Todos los puntos De medalla ¿Hola? Se ha cortado El live stream No, pero Por suerte No el ordenador Que a veces me hace Voy a explotar Así que mira Por lo menos eso Está bien No ha fallado Esta vez Vale Ahora sí que estoy perdido ¿Dónde tenía que ir? Ahora Estoy viendo el live stream Tengo un retardo Que te mueres ¡Nor! Bueno, vale Sí Ay, pero es que sois muchos Podríais ser unos pocos menos O por lo menos Uno menos No tenemos Uf, la cagué Da igual Da igual No pasa nada No pasa ni media Tenía Esta abajo Acabo de acordarme De la mecánica ¿Esto contará Cómo atacar Desde el lado O desde arriba? Bien No puedo esperar Para irme De esta isla Esta gente Tiene mucha vida Aunque en el siguiente nivel Tendrán más todavía Estamos empezando a Bajar Ya no estamos tan chetos ¿Dónde pijo estoy? ¿Dónde tenía que ir? Vamos por el aguapé Creo que era para la derecha Definitivamente Créeme En algún momento Llegaremos Y cuando ese día llegue Estoy en la entrada Del pueblo En otras palabras No donde me gustaría estar ¿Verdad? Esto es pueblo Yoshi Cierto No me puedo ir Sin mi recompensa Mis recompensas A lo mejor Era por aquí arriba Aunque espérate No Esto era el atajo Esto me lleva A donde estaba antes Me he perdido Vayamos Avanzando normal Por el camino original Ey A ti te quería llover Menos mal Vasija volcán El tesoro En contraste En el liberador Del monte Lavalaba Y cago con Con esto Bueno pues bueno Ahora Siguiente orden Del día Necesito bucear O sea Montar en pez Aquí Fantástico Oye tú Dame tu Querida semilla Que antes No me quisiste dar Por motivos Hola ¿Qué tal estás? ¿Qué? ¿Quieres la semilla? Oh me había olvidado De tipo completo Se la dio Un tipo llamado Colorado O algo así La madre que le he hecho Como ha llegado hasta aquí Lo siento mucho Soy tan generoso Que le tengo que dar Algo a todo el mundo Pues dame algo a mí A mí no me ha hacía Nada Nada más que un disgusto Blablabla Colorado Nada La frase no es nueva Ni siquiera Te pudras Luego Se quema el bosque Y nos preguntamos Quién ha sido Y por qué Yo no digo nada Pero ahí lo dejo Me ha hecho venir Literalmente Estaba ya Con Colorado Me alejé Para venir a verte a ti Bueno y la vasija Pero a lo mejor Me va a pedir la vasija A cambio de la flor Aún así Me falta una semilla Son cuatro semillas Oye tú Colorado Veste un poquito A la ¿Cuándo has tenido tiempo? Si quiera Prefería hablar Y ya está Pero toma la vasija Podemos ponérsela En la cabeza Aunque sea Mario Increíble es el tesoro ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido tú? Bueno Supongo que ahora ya Da igual ¿Me lo das? No ¿Me lo das? Oh genial Maravilloso Voy a tener que ir A estafar al casino Otra vez Para quitarme Este mal gusto Eres el mejor ¡Viva! Sí Supongo que Creo que debo darte Esto en agradecimiento Me lo dio un bubulbo Mientras estaba explorando Estoy seguro De que es una semilla Muy valiosa Pero no me interesa Para nada Ahora que tengo El tesoro En mis manos Proclamo Que esta aventura Ha sido un éxito O todo un éxito Qué más Qué expedición más estupenda Se ha recordado para siempre En la historia De la arqueología Menos lobos Bueno viejo amigo Vámonos Volvamos a la ciudad Acabo de recordar para siempre Acabo de recordar una cosa Que es ligeramente importante Me vale Me vale por ahora Pero no tengo muchos recuerdos De este juego Pero Sí que tengo un recuerdo De este juego Primero voy a hablar con el Yoshi Jefe Por si acaso Monta la bola Acaba en la reducción Mario Creo que el volcán Se había enfado Porque los hombres Estaban dentro Estoy encantado De que lo hayas conseguido Vamos a mirar un momento Qué objetos puedo sacar Porque Es lo que no hice el otro día Aparte debería curarme Aunque estoy bien Pero por si las moscas Aparte rezar A los pies de la cama Como buen cristiano El lema de Hotel Toades Calla Déjame echar una siesta El lema de Hotel Toades Si no rezas antes de dormir Vas al infierno de cabeza Has descansado Más o menos Buena suerte En tu aventura Y guardar Guardar siempre es importante Vale Vale ahora sí Oye tenía yo aquí guardar Cosas Pero no me acuerdo El qué Ni cómo Ni cuándo Eh Mira tenían tónicos ahí No cogí Ah sí Tengo como un millón de cocos Que la verdad es que no he visto las retras Pero básicamente Creo que no sirven Para súper gran cosa Me gustaría recuperar Un par de filetacos Que no nos van a venir mal Que estaba sin objetos curativos Y Una pasta Para el camino La seta frita También me la podía quitar De en medio Yo creo Si es que realmente Aquí Tenía hasta un tónico Aquí guardado Que no he usado La madre que me echó La hoja extraña También servía para algo Me parece Eh Con lo que tenemos Tenemos Pero me gustaría Algún objeto de ataque Esto es literalmente mejor En todo Dame un rayo Vale Por si las moscas Tranquilízate pez ¿Sabes qué? Que te den Eh Goombario Y Se respira una atmósfera De playa tropical ¿Verdad? He hablado contigo sin querer No te lo tomes a mal Hay un hotel todo preciso Con acceso a la playa Y puedes Ir al volcano A la jungla No sé qué Quería ver Mis objetos Tengo un disco mareo Un rayo de trueno Una piruleta eléctrica Eh Con esto voy a servir Vale Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Otra vez Ahora sí que nos vamos Vámonos Avancemos en la historia Y sobre todo Entreguemos cartas Tenía que entregar dos En el pueblo Todas si no recuerdo mal Y otra en Algún sitio Por determinar Un momento El viejo Koopa Me pidió hacer algo También ¿A que sí? Y me pidió hacer algo Seguramente En esta isla ¿A que sí? Pero no puedo recordar Lo que era para nada Tendré que volver a hablar Con él Mierda No será un coco No ¿Me hizo compadre Cómprame un coco? A lo mejor Tenía que llevarle un coco Ah no lo sé Siempre podemos Sacarlos de Cualquier Tienda Cuando eso ¿Por qué he venido por aquí? La alternativa Era peor Un segundo Suavizar 20 puntos Lo que pasa es que No me recupera Puntos de flor Ah porra Lluvia de estrellas Si es que Lo van pidiendo Alguien se acuerda Cuál era la misión Que me pidió hacer El viejo Koopa Porque La he borrado De mi mente Por completo Y creo que el tío Da piezas de estrella Alguna vez Lo cual me recuerda Otra cosa Medallas No sé por qué Me lo ha recordado Pero sí Tengo que quitarme La medalla De Hielo Que ya no vale para nada Y el antifuego También Me voy a poner antipinchos Calambrazo Podría ser Hora del calambrazo Podría ser Hora del calambrazo O Alternativamente Hostia Todo nada Es que es muy bueno Y un casi acabado Super prisa También se agradece O rezar Adiós Una de dos Casi acabado Por ahora Sí Luego ya Si eso lo reconfiguro Cuando tenga ya Los tres puntos Que me faltan Entonces Será cuando Vale Estoy listo Bien bien Mario Hijo amigo Te has tomado tu tiempo Pues volvamos juntos Me he hecho una siesta Y he rezado Un poquito Ah perdón Tengo que hablar contigo Me han dicho ¿Quieres volver a la ciudad? Vaya que sí Y ahora Algo que no ocurría Hace un tiempo Que gran aventura ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espera Mario Vuelve aquí Gallina A toda velocidad Pues se lo toma bien Después de haber tenido que venir a la isla Sabe Dios Dónde está Nadando Lástima Y se pierde un poco Que se pierde un poco El estilo gráfico Rollo Josie's Island Con los gráficos Estos Pero bueno Vale Pues ya hemos llegado Ahora no volver a ir nunca Salvo que necesite algún ingrediente Para alguna receta especial Nunca volveremos a la isla Gracias a las estrellas Hemos llegado Navegar sobre atunes Es una actividad Que no quiero volver a repetir en la vida Podría ser a tu casa también De todas maneras Gracias por el viaje Te debo una Ahora Me voy a Pueblo Ocupa A relajarme Sería la primera vez Mi mujer debe estar esperándome Quizás nuestros caminos Se cruzan en un futuro Viejo amigo Adiós Puede La verdad es que ya no lo recuerdo Pero puede que no Ah y deberíamos ir al hotel Koopa S También al hotel Goomba 64 O lo que sea A lo mejor había Alguna misión que hacer ¡Wow! Nada, nada Estás nadando un poco Por encima del agua ¿No te das cuenta? Flish Flish Forma de estar cansado Más rara Nunca nadaré más Durante el resto De mi vida ¡Ajá! Mario Esta vez será Mío ¡Ah ya! Vale Sin más Pensaba que me ibas a dar la charla Flish 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 Es obviamente La no me topella De estar cansado Todo el mundo lo sabe Ya estoy aquí Será mejor Que estés preparado Ah porra No tenía ¡Ah! Chúpate esa pringao He usado Chetos A tanto nadar He perdido casi todos mis PC Bien Subiré mis PC En plan de mis nuevas habilidades Mira esto Energía También posar Chetos No vale Ahora conozco todas tus técnicas De lucha Mario Ey No estás agarrado a nada Creo que no puedo pegarte Con Chicho Terremoto Pero Literalmente me he acordado De ti Y me he acordado Que tenía que ponerme El antipinchos Así que no te sirve de nada Pero si no Tenía que haberte matado Objetos O con aliados De hecho Creo que el único aliado Que puede pegarte Mientras estás volando Es El pez Puede que El Bow Y Koopa Para Carry Ah no puedes atacarme Soy el luchador Más inteligente Sobre la faz de la tierra No puedes derrotarme Jajajajajaja Hay gente que sí De hecho yo sí Porque me he puesto la medalla Así que A chuparla Ahora no quito Tanto Tanto Como me gustaría Así que tienes defensa Oye Espérate un momento Perdón No matarte Analizar primero No vaya a ser que tuviera La vida baja de verdad Todavía Es Trupa Junio Ahora ha venido nadando hasta aquí Y la verdad es que tiene agallas 40 de vida Ah vale 6 de ataque Y 1 de defensa Ya lo he notado Que no le quitaba Todo lo que le podía quitar Todavía vuela Pero ahora tiene un pincho en la cabeza Te hará daño Si saltas sobre él Esta vez parece más fuerte Por suerte parece estar muy cansado No me extraña Ha ido nadando hasta la isla Lava Lava Y luego ha vuelto Es mejor atacar a distancia Con un objeto O algo así En lugar de directamente O usando aliados Ya no les afecten los pinchos Ouch Uy pues pega Ah sí que está cansado Menos mal que no he insistido Tampoco mucho Pues Iba a haber usado objetos Pero como tienes poquita vida Pues vamos Al Turran Ay que No pensaba que harías eso Es legal Sin equiparse medallas Tengo muchas 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 Pero pronto tendré más A tú fuera Eh para Carrie puede pegarle Creo Casi seguro Tío Que mal me cubro Fácil Fácil Sencillo Y para toda la familia No me hubiera hecho falta Ni cambiar A ver cuánto puedo Agh Por hablar Uy eso sin embargo Me interesa Oye Es que ahora que lo pienso Tengo alas Si hubiera volado Hasta la isla No hubiera derrochado A mi PC Pero volar también Debería cansar Aunque puedes aprovechar Las corrientes Aéreas Entonces probablemente hubiera derrotado A Mario en un PISPLAS 40 de vida 20 de vida Estas alturas No es ninguna diferencia Estúpido 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 Bueno dejémosle a sus cosas O se lo podemos llevar A la cocinera A ver qué hace con esto Pero bueno Dejemos de hablar De canibalismo Por un día Íbamos a Al Club 64 Porque recuerdo Que aquí había gente Pero no recuerdo Si me pedían alguna misión Soy cantarina Soy la canta de Ciudad Toda Dante será capaz De cantar cualquier canción Perfectamente Cada otro Una obra maestra Pero estos tiempos Ya han pasado Quizá para siempre Para mí fue una conmoción Ver el castillo de bich Volando en el cielo Entonces no he podido Volver a cantar Esto ya lo leí ¿Verdad? Y ahora soy una cantarina Que no puede cantar Que ironía No vale para nada Oh por fin he encontrado La línea que faltaba ¿De qué estás hablando? Un momento por favor ¿De qué estás hablando? Por cierto tu sprite No está actualizado ahí Pero estaba para cargar En medio Lo conseguí Ya lo tengo Yo no debo decirlo Pero tengo tanto talento Que con mis letras Y un mirlo Tendré la gloria En un momento Tachán Ahora cantarina Puede cantar ¿Eh? Ah pero me temo Que no puedo cantar Sin melodía Eh Oh que tristeza La melodía Me trae de cabeza Las letras No es lo único Que necesita una cantarina Sin melodía Ni ritmo Su voz No es nada fina Ah ¿Qué haré? ¿Qué haré? Por lo menos Se han molestado En rimar Estas frases ¿Quién puede crear Una melodía Para mis letras? Ya lo sé He oído que en alguna parte Hay un compositor Con mucho arte Su melodía Especial Debe ser Para que la voz De cantarina Haga volver ¿Qué? Mario Perdona Me ayudas Con la cantante Toma Coge esto Encuentra la melodía Por favor Ah Muestras a algún Compositor de renombre No hemos visto A ningún compositor ¿Verdad? En la mansión Boo No había nada A lo mejor Algún fantasma De algún Compositor Ni nada de eso ¿Había piano Siquiera? Asocio fantasmas En Mario Con pianos Gracias al Mario 64 Pero a lo mejor No tiene nada que ver Eh Tú ¿Puedes Composionarme una melodía? Bienvenida a Cruz 64 He visto a esa ballena Es enorme Enorme amigo Tú tampoco Compositor ¿Eh? ¿Sabes qué? Hijo Esa ballena Resultado Es una bendición Es toda una atracción La gente está volviendo aquí Para divertirse Fantástico Vale Pues no tengo ni idea Cómo hacer esa misión Pero ya la haremos Tú no serás un compositor ¿Eh? El problema Me hace el cebo que he usado Quiero pescar Muy bien Buen trabajo Sigue así Especie de ¿Pez? ¿Tú mismo no eres un pez? ¿Vosotras sois nuevas en la ciudad? ¿O me estoy volviendo loco? Mario Encantada de verte de nuevo Eres ¿Cómo te llames? Ah Sois la madre Y la hija ¿Qué tal se está aportando mi hermano? Podría haberlo sacado para hablar Pero está dentro de mi Culo Me preocupa mucho A pesar de todo Soy su hermana Bien, bien Virgen Mario Encantada de verte He venido de compras Hay un largo camino Desde Pueblo Gumba Pero merece la pena Venir Esperaba ver a Gumbario Nada más que pedir Pero bueno A lo mejor podría haber Un jefe salvaje por aquí Hablemos Gumbario Gumbario está bien ¿Verdad? Procura no gobiar a Mario Eh Yo no gobio a nadie Le he ido todo el tiempo Bueno Cuando hay que describir Algún aliado Algún enemigo No sé por qué Gumbario Está ayudando al gran Mario Estoy muy orgullosa Se lo voy a contar A papá y a algún abuelo Mario Debes venir a nuestra casa Algún día Vale ya mamá Me estás avergonzando Ya no soy un niño Pues quítate la gorra Eh no seas tonto No he dicho nada Que deba avergonzarte Te quiero Eso es todo ¿Cómo vas a estar una madre? ¿Cómo no vas a estar Una madre orgullosa de su hijo? Ay mamá Siempre me tratas como un niño Ja ja Gumbario le están regañando Quédate Gumbaria Gumbaria Sí eso Guau mamá Gumbario se está pasando Fantástico ¿Me repetís lo mismo Si hablo por aquí? Mario por favor Cuida de mi hermano Venga Gumbaria Tenemos prisa En serio A veces eres muy pesada Cálmate Maravilloso No sabía que esa conversación Estaba ahí Porque sí Podría hacerlo Pero espérate un momento Usualmente me quitabas Un nivel de cada ventaja Para ponerme dos niveles extra En las medallas Si lo hago ahora Me falta solo un nivel De medallas Por la ciencia Hola pequeñajo Soy tu viejo amigo Che rico Pues sí Encantado de verte de nuevo Normalmente cuesta 390 monedas Por eso tú lo haré Solo por 39 monedas Uy que descuentaco Si me das 39 monedas Mejoraré cosas Que es lo peor Que puede pasar Allá vamos Este es tu estatus actual PC Bla 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 Eso Elige lo que quieras Mejorar Medallas 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 Oh muy mal hombre Eso no se puede mejorar En este momento Porque me tiene que subir Dos niveles de medalla Y no puede subirme Dos niveles de medalla Porque lo tengo A falta de un nivel Es una taza Pero no puedes hacer nada Nos vemos Anda y bestia la porra O una vez Que sí que quería Ahora ya Nunca más Eh Que hemos venido Ah sí Vamos al pueblo Lo primero No Lo primero Porque si no Luego se me va a olvidar Va a ser Entregar la semilla Oye ¿El bubulbo Estaba este aquí antes? Los bubulbo Es probablemente De una tierra Pleta de flores Llamada Campo Florido Dicen que las flores De Campo Florido Están en problemas Para llegar a Campo Florido Necesitas cuatro tipos De semillas Que solo poseen los bubulbos ¿Dónde estarán? Creo que ahora Es cuando merece la pena Lo de Campo Florido Creo que tenemos que ir para allá Por favor Mario Debes buscar los bubulbos Para que te den las semillas Quizá Merlón Pueda echarte una mano ¡Ja! Que te lo has creído No pienso hablar Con ese estafador ¿Quiere mi dinero? A cambio de pistas Anda la porra Prefiero dar vueltas Como pollo sin cabeza ¡Wow! Me he traído en la semilla Gracias Muchas gracias Pero me sigue faltando Una y salvo que sea este Campo Florido Está en peligro Por culpa de los secuaces De Bowser Por favor Sálvanos Oh porras Este ya me dio su flor De hecho es esta flor ¡Egg! Pues si hay que ir ahora Ahora sí que me falta Una semilla No pienso hablar Con el tipo ese Antes prefiero hablar Con un colorado Que tampoco Creo que me vaya a decir Nada no útil ¡Saludos amigo! Ahí delante Está selenero agradable Pero ¿Qué incubado Lo está bloqueando? Parece que es muy fuerte Es más Es un bruto Parece un bloque de granito No hay mucho que pueda hacer Lo único que se me ocurre Es buscar un pasaje secreto A Pueblo Koopa Yo tengo un tele Bueno Puedo ir por las tuberías Pero ¿Cómo que están bloqueando? Si este es el camino Inicial No me acuerdo Para nada de ti ¡Uh! Pero para nada Hola ¿Podrías quitarte del medio? ¡Eh tú! El de la gorra ¡Espera! Qué buen tiempo hace ¿Verdad? Me llamo Ken Koopa Por favor Recuérdalo ¿Será Superman Si se quita las gafas? Si quieres ir por este camino Debes pagarme 100 monedas ¡Uh! Antes muerto Lo siento Pero si es como funciona No pagas No pasas Las monedas hacen que el mundo gire Todo por el dinero Luchar ¿Quieres luchar? ¿Estás loco? Mírame Te aplastaré Me da igual Porque para ser franco Soy muy 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 fuerte ¿Estás seguro que quieres luchar? Luchar Bueno, tengo otra elección Creo que te lo avisé Esto te va a doler un poquito ¿Será un jefe secreto Súper turbio chungo? Analízame Es que en Koopa Parece muy tacaño Para ser un Koopa tan grande Que tiene que ver El tamaño del Koopa Con lo tacaño que sea 70 de vida No está mal 10 de ataque No está mal 6 de defensa Ha se ataca con su concha Ese ataque tiene un poder de 3 Su ataque de concha También hace daño A los miembros del equipo Porras Así que deféndenos bien Igual con todos los Koopa Igual que con todos los Koopa Tienes más posibilidades De hacer vencerles Si das la vuelta Eh, vale Los 6 de defensa Ahora tienen más sentido Su defensa disminuirá Pero ten cuidado Volver a atacar En cuanto se ponga de pie Y por cierto Es el trupa más grande del mundo Alguien me dijo Que solía vivir en Pueblo Koopa Vale Nota mental Empecemos a usar objetos A lo loco Aunque puede que no le afecten Si le afecta Gracias a Dios Vale Buen trabajo Vete Creo que necesitamos Necesitamos llamar A la artillería pesada Aunque Watt No es posible Que atraviesa Defensas enemigas Me lo pone ahí abajo Nunca leo la descripción Vamos Watt Vale Siguiente Me gustaría hacerme Una pirula eléctrica Que por cierto Tengo 10 de vida No me he curado Ay mi madre Como siempre Siempre hago lo mismo Hagamos una pirula eléctrica Para cuando me acabe pegando Aunque tendré que haberlo hecho Dentro de un turno Porque este turno No va a atacar Y ahora A ver Para empezar El martillo También trae esa defensa Lo que pasa es que siempre quita 5 creo que es No es lo mejor del mundo Hagamos un salto normalito Uuuu No va a ser tan normalito Pero con su defensa Creo que va a dar igual Uf Uno Me vale Me vale 100% Ahora es cuando Uuuu Volvamos a la estrategia De antaño Light Porque no tengo Las mismas medallas Que tenía Pero super ataque Tenía que haberme puesto Las mismas medallas Que contra el tipo Del dojo Vale Ya darte la vuelta No sirvió de nada Ah Mama Interesante quedarme A uno de vida Uno de vida Significaría mucho más ataque Si me hubiera puesto La medalla adecuada ¿Qué haría el zorro? Por cierto No se ha electrificado No me ha servido De absolutamente nada Padre No me ha servido De nada Electrificar Mejo Esto ha sido Completamente inútil Atravesa la defensa enemiga Y ataca con electricidad Eso es todo lo que necesito saber Cuatro No está mal Para tener seis de defensa Au Oh no Mi aliado Durante tres turnacos Por cierto Mi electricidad Sigue sin valer para nada El Koopa Es completamente inmune A la electricidad La cagamos Date la vuelta Gracias Oye Oye No te vuelvas A dar la vuelta Oye Esto no va Vale ¿De qué me sirve Darte la vuelta entonces? ¿De qué me están sirviendo Muchas cosas? Estamos Jodiditos Au Siento que tenemos Un problema No estoy No estoy equipado No estaba jurado tampoco No estoy equipado bien Para esta batalla Tú verás Puedo pagarle Pero no quiero Cuando empiezas a pagar Es cuando ganan Los terroristas Oye Oye Si cojo un aliado Que no sea What Que salten Al enemigo ¿Él podría darle La vuelta? ¿O what? What con el calambrazo No da la vuelta ¿No? Pero puedo probar Un electroshock Por lo menos Uf Este tío Resiste Electroshock Mira lo poco Que ha subido Vale What? Estoy empezando a pensar Que a lo mejor No eres el aliado Que necesito Para esta situación No sé por qué Llámalo instinto Pregunta Tormenta Estelar Quita 7 Pese a todo Va a haber que empezar A buscar alternativas No esperaba Super Tortugo Vale Bien Por lo menos Las estrellas Atraviesan defensa Siempre podemos rezar Y cada vez Lo necesito más Reducido el ataque Lo podría haber hecho antes Que haría el zorro Necesito probar Un experimento He fallado Si lo hago dos veces A lo mejor Si que se da la vuelta No lo sé Y por cierto Otra vez me he vuelto A poner la medalla De fallar con poca vida Otra vez que no ha funcionado Ni pa' Dios No se ha visto Ahora vuelvo Entonces no puedes pasar por aquí Mala suerte Lárgate Esta vez me curaré Como la gente que se cura Lo juro macho Todas las veces lo mismo Nunca me curo Vale Una siestecita Y ahora La parte más importante Del plan Cambiarse las medallas Se va a cagar Vamos a ver El terremoto martillo La verdad es que no está mal Que los aliados usen recargar No para este combate Gracias Super eludir Antipinchos fuera Cuatro puntos Si tuviera cuatro puntos ¿Qué haríamos? Me has dejado uno de vida antes ¿No? Lo voy a usar en tu contra Salto carga Esto ya lo he vivido Y ahora No estoy seguro Se puede ponerme el más fuerza También Técnicamente puedo Pero entonces me quita Uno de vida más Entonces me mata De dos ataques Salvo que me cubra bien Pero no ha ocurrido Ninguna puñetera vez ¿Qué haría el zorro? Literalmente me sobran Los dos puntos Lo voy a poner así Un momentito Usemos viejas Nuevas estrategias ¿Sabes qué? Ay Un momento Oh no ¿Qué es todo esto? Oh Supercarga la fuerza Del martillo de Mario Sube tres puntos Pregunta El martillo es golpe garantizado ¿Verdad? El terremoto Perdón Es golpe garantizado Pero le afecta Esta fuerza Interesante A lo mejor cambio Y no hago saltos A lo mejor hago martillo Deja ganar gravemente Todos los enemigos Del suelo y del techo Otro terremoto Mejor todavía Cuéntame más Ya tengo mi estrategia Y eludir daño Qué interesante Lástima que sea pobre Ah porras Bueno este se va a venir ya Porque he cambiado Mi estrategia No sabe ni cuántas Mida Y ni cuántos puntos gasta No importa Se hace la buila A través Pensando en eso Visita al casino Pues a lo mejor Una cosa No habrás repuesto Y habrás puesto otra más No Entendido Vale Quiero las tres Vamos a hacer un momento La misión Vamos a hacer las misiones Y nos enfrentamos de nuevo A Clark Kent Luego Cuando tengamos el martillo De Kriptonita Que ya verás Qué risa Vamos a hacer el resto De misiones antes Tengo una Ya sé cómo terminar hoy Pegándole a la concha Pegándole al Con el martillo En la concha Al tipo ese Vale ¿Tú qué misión Teníamos que hacer? Esa casa siempre se movía Luego Oye No me acuerdo Qué tenía que hacer Para ti ¿Has hecho mi recado? Si es imposible Supongo que lo puedes dejarlo Todavía lo vas a intentar O quizás ya Pero cuál era De verdad Bueno Te lo agradezco Ahora muévete ¿Cuál era tu misión? Lo he olvidado Bien jovecito No se lo pedí el favor Espero Se me acaban Antojados Esos sabrosos pasteles De nuez De la señorita Detais Problema No es utilizar Nuez Y pastel Creo que es la nuez Sola Su ingrediente secreto Son las nueces Goomba Que crecen en ciertos árboles Si mi mamá no me falla Que a veces lo ocurre Las puedes encontrar Acerca de la casa De alguien No sé si esta información De servida de ayuda Pero tienes que encontrarla Para que te detéis Poder hacer el pastel Tengo la nuez Tengo bastante hambre Te podías dar prisa Me lo prometes No me acuerdo Podría mirar las retas La tengo abierta en internet Pero creo que es solamente Usar la nuez No es nuez y pastel Porque explotas Todo lo que sabe decir Es Bombet Bombet Es tan molesto Oh Bombet Cállate Seguro que te ha dejado Porque hablas demasiado No cállate tú Podría sacar a Bombet A ver que opina Mi amor por el momento Es tan profundo Como el mar del sur No me desaliento por nada Boom Cabum Oye tenemos una situación Ah has oído a este tipo Bombet Nunca ha dejado de hablar de ti Cabum Oh Bombet Cállate por favor Ya piensa en otra cosa Vale Estás empezando a sacarme de quicio Bombet Estoy poniendo mi corazón En cada explosión Mira y comprueba mi amor Boom Boom Cabum Todo normal Como siempre Vamos Entregar cartas También teníamos que entregar cartas Bueno Día de misiones secundarias Vamos para allá Pero si no Así no cambio de aliado Si no cambio de aliado Va a ser difícil Vale En el tren teníamos Perdón En el tren teníamos una carta Que entregar Que eso me acuerdo El resto ya no Pero vamos para allá A ver Chiquillo que le mandó la carta Al Yoshi Y tenemos tu carta De vuelta Es verdad que hay un monstruo gigante En forma de flor Que lanza fuego en alguna parte De reno de champiñón Sí Y la has derrotado ¿Verdad? ¿Cómo puede dar tanto miedo A cualquier forma de flor? Las flores que plantan Témin También se convertirán en monstruos Algún día Eso no ocurrirá ¿Verdad? Usted es Tedani ¿Verdad? Me llamo para carro Y soy cartero Tengo una carta Por usted Espera un momento Carta Otra carta entregada El trabajo de cartero Nunca termina Wow Muchas gracias Es más rápido Que el antiguo cartero El señor Yoshi Es un gran amigo Por correspondencia Escribe cartas muy largas Parece que siempre Hay algo interesante Donde él está Es un Yoshi Con suerte Debemos escribirle de nuevo ¿Qué crees que debemos escribirle? ¿No me hagas volver a la isla? No sé Pensemos sobre ello más tarde Roberto ¿Puedo pederte un favor Señor para Carly? No ¿Puedo entregarle esto? Es una carta para Ted Frost Del Valle de las Estrellas Ok Pero sin medallas Sin piezas de estrella No me merece la pena ir para allá Es mi tío Se dedica al cuidado A los niños de estrella Cabece un trabajo duro Tiene que perseguirles Todo el tiempo Al menos eso es lo que dicen Las cartas que envía De todos modos Le escribí una carta Para que se olvide del trabajo Sé que está lejos de aquí Pero Se lo agradecería Ok Valle de las Estrellas Entendido Pero no recuerdo El resto de cartas Terrus Toad Rus ¿Quién es? No me acuerdo Igor En la tienda de Bu Ah En la tienda de Bu Pues mira Podríamos ir Y Ted Frost En el Valle de las Estrellas Y tenemos unas letras Que tampoco sé dónde Qué hacer con ellas Todo bien No me dice que se hayan perdido fotogramas Pero mirando alguna vez Al Live stream Me da la impresión De que haya algún lagazo No sé si seré yo Eh Terrus ¿Quién coño es Terrus? ¿Eres tú Terrus? Busco un Toad En la ciudad de Toads Podríamos tener un problema El caso es que me suena Terrus El nombre de algo No será el guardia Hola Alguien Alguien es Terrus Tenemos que buscar Es una aguja en un pajar Tú eres Terrus Terrus Pero idea Podría ser cualquiera Tú eres Terrus Dime que eres Terrus No eres Terrus 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 No padre Oh dios Esto va a ser imposible Terrus Se busca Terrus Pago bien Pago con una carta No con nada más No os emocionéis Pero bueno El caso es que me quiere sonar Como que ya hemos hablado Con algún tal Terrus Como que es un Toad Importante En algún momento Tú eres Terrus Tú eres Terrus Lo cual me recuerda Hay un sitio Donde hay una pieza Que no hemos ido Salvar a la princesa No pienso leer Lo que me digan Todos estos Vamos Ah Tengo un diploma Del maestro Hacerlo del maestro Es el mejor Ya lo sé Y apenas Sus hechetos No será el librero Si hablo con las tres Me decís la misma conversación ¿Verdad? No tengo que hablar Con ninguna en particular Pero por si acaso Tú eres Terrus Tú también eres un Toad No seas Terrus No, no quería comprar Perdón Vale Teoría Eres tú Me está contando algo De la leyenda Seguro que es muy interesante De la varita Usted es señor Terrus ¿Verdad? Dios A la decimoquinta Me llamo para Carri Soy cartero Tengo una carta para usted Espere un momento Toma Por Dios Otra carta entregada El trabajo de cartero Nunca termina ¿Qué será? ¿Qué regalas la balaba? Sí Es una pregunta De un chico de allí Muy curioso Gracias para Carri Debo agradecerle Que hayas traído tan pronto Tan pronto Normalmente no aceptas preguntas Pero bueno Es de un niño Y debemos educar A las generaciones futuras Cuando era niño Yo también tenía una mente curiosa Aún la tengo Prepararé la respuesta Gracias por traer la carta De tan lejos Toma esto en agradecimiento Uh, vale Sabes, ha merecido la pena Pero nunca más Eh, ya que estamos aquí Vamos a golizmear A ver qué hace Luigi Yo soy Terrus Y mi mujer también Efectivamente Luigi Déjame leer tu diario secreto Te he oído por ahí ¿Qué estás? ¿Qué haces? Sabes Uno por aquí es lomándose Y el otro haciendo el monger De eso nada No hay cubo para ti ¡Qué bonita vista! No, espera ¡Qué bonita vista! ¡Ah, da igual! ¡Qué martillo más bonito! Seguro que ahora puedes derrotar a los enemigos Con la concha ¿Eh? Pues sí, estamos en eso Pero cuando consiga mi super ultra mega terremoto del infierno 3000 Hasta entonces Me dedicaré a golizmear tu diario Uh, dos capítulos Pero si hemos hecho solamente un capítulo Desde las últimas que vinimos a golizmear Bueno, da igual Te he oído que mi hermano fue a Isla Lavalaba Montado en un atún Increíble Qué injusto Yo también quiero montar un atún Pues no te quedes en la casa haciendo el monger Cierra con llave Y te puedes ir He oído que algunos niños Y Isla Lavalaba se perdieron Y que mi hermano los salvó Creo que los niños de Isla Lavalaba Son una de las cosas más bonitas que existen Estoy un poco celoso de mi hermano Pues te aguantas Haber inventado un cerrojo Te puede colarse aquí cualquiera De hecho ya lo hicieron Los pelusas esos Vale Siguiente orden del día Uh, esa tubería no la había visto yo antes Montarnos en el atún Vale Puede que esa tubería sea progreso en la historia Ya que esto antes no lo podía hacer Pero primero Lo primero es lo primero De toda la vida Las piezas Y ya que estamos aquí Pero Espero que esto no sea avanzada En la historia de verdad Primero que voy a hacer con las optativas Si puede ser Ya que de todas formas Ya digo, no tenemos mucho tiempo de Mario He empezado Omega tarde Y ni siquiera está bien nivelado El color de la cámara Pues mira que bien ¿Sabes? Siento que ha merecido la pena ¿A quién mejoramos? Creo que el otro día dijiste de mejorar a alguien Pero ya no me acuerdo Así que Goombario Vale La fantasma podría estar bien Creo que estaba entre Bow y Watt Posiblemente Y no me parece mal Mejoramos al chispitas ¿Qué hay mejor al chispas? Vamos Eh, espérate un momento Ahora eres Ahora sí que vas a ser megavatio, ¿no? ¿O es ultravatio? No estoy seguro Ultra Eres ultravatio Ah, sigue sonando raro ¿Por qué no se les ocurrió que ningún nivel fuera megavatio? Y luego gigavatio Era lo suyo Pero bueno Vamos, Ultraman Y luego probamos tu poder y esas cosas Es un ultra del rayo y tanto Y desde bien pequeñito Pero es que hay que entrenarlos Hay que lavarles el cerebro pronto Vale Quería montarme contigo Para ir por el agua Pero he pensado que electricidad y agua A lo mejor pegan regular solo Mejor el pez Vámonos Ya hemos echado el viaje Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer Buen trabajo Ahora Me falta una carta por entregar La de la mansión Buu, la mansión Porra, si es que estoy La memoria de pez Ah, pero creo que vamos a hacer un pequeño desvío antes Oye, entonces Mi teoría es Que el siguiente capítulo es el de las flores ¿Verdad? Y si es el de las flores ¿Cuál flor me falta? Ignorar que estemos estafando Hacienda Es mentira Eh, 10 monedas Tú, todos los bloques ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nadie está haciendo trampas Es mentira Al ataque Al turrón Uy, qué lástima Esto no ha ocurrido 5 me parece bien 1 me parece bien Por 5 no me parece tan bien Quiero encontrar el siguiente buzzer básicamente Y el por 5 Aunque, ¿sabéis qué? Es aceptable esta cantidad de monedas Yo creo Lo sabía Es que lo sabía que era en el siguiente No sé por qué algo me lo decía Siempre que el último Que el por 5 sea el último Puedo aceptar este resultado Ay, joder, macho No sé darle al bloque Que está parado Ahí se hace Nueve bloques Operada Se duplican las monedas 430 me vale Para lo que necesito No necesito 99999 Pero puedo volver cuando quiera Eh... ¿Cómo se sale de aquí? Nunca me acuerdo Me voy Maravilloso Volveré Y ahora Que tenemos una cantidad Decente de dinero Podremos invertirla En... Ah, bueno Ya que estamos Que se me había olvidado la misión La nuez Tengo que sacar la nuez No, estaba celebrando yo ya Muy rápido Que habíamos terminado Las misiones No hemos terminado Nada de nada La nuez La nuez La nuez Te digo Recuperar La nuez Que la tengo Yo no sé ya cuánto tiempo Y a lo mejor Un coco Porque puede que la siguiente Mejor La misión Sea hacer un trabalenguas Y decirle Nos va a hacer el José María Íñigo Y nos va a decir Que le Que nos compre Que le compremos un coco Nos va a decir Compadre Compremme un coco Porque el que Como era El que poco coco El que poco coco Come O poco coco compra O algo así Sí Definitivamente me acuerdo Eh... Hazme Una receta Que definitivamente Solo la nuez Y nada más Creo No Hazme unas nueces Aquí está La receta no está mal Aquí por favor O sea Si solamente te doy la nuez Me haces un pastel de nuez Es igual Si te doy la nuez Y el pastel Me hace una galleta O sea La mezcla de pasteles Entonces me hace galletas No lo entiendo Pero vale Misión cumplida Entonces Vamos a la mansión One momento El que poco coco come Poco coco compra El que Con poca Capa Se tapa Poca capa se compra Como yo Poco coco Poco coco como Poco coco compro Y con poca capa Me tapa No Pero me parece que era distinto Debe haber varias versiones Del trabalenguas No me suena esa parte De lo de la capa Creo que era solamente De cocos Todo el rato Bueno ¿Qué más da? Lo que quiero decir con todo esto Es que no me acuerdo Cómo se llegaba A la mansión Bu Sí que No Espérate Lo primero es la misión Porque seguro que me manda Alguna otra tontuna Que ahora sí que podré cumplir Y si podía haber cumplido Lo del coco Joder no es el coco Lo de la nuez ¿Por qué no lo hice? Toma un pastel Revoltoso popom Te debo un amario Es divino Este papel me vuelve loco Toma tu recompensa No tienes por qué ser Tanto jovencito Toma esto Gracias Ahora dame medallas No me seas A primer momento justo Otro favor Amable eres Creo que los jovenes No son tan malos No suelo pedir favores En la casa de al lado Están montando mucha bulla Hacen mucho ruido Cooper y tú Sois amigos ¿Verdad? Pues es su casa No debería dejar que sus invitados Monten tanto jaleo No puedo dormir con tus ruidos ¿Esa era la casa de Cooper? No me acordaba Puede ser allí De quejarte por mí Diles que me parece el colmo Y ven cuanto puedas Ya no puedo más Avísame cuando se callen Me das tus palabras Oye Cooper diles algo Pensaba que era con Bombet Con la que tendría que interactuar Pero se ve que no A lo mejor Aún tengo que interactuar con Bombet Oye no sé si toca Oh Bombet Cállate 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 El vecino está empezado a quejarse del ruido Déjalo ya Oh Bombet Por favor No digas eso Por favor No te importa lo que siento Ah silencio Basta Deja de molestarla Cooper Dialgo Copón Ataque Cooper Pues nada Tendremos que usar a Bombet De verdad Oh Bombet Cállate 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 Oh Bombet Estad tranquilo No sirve de nada Gritar mi nombre Estoy de aventuras Haciendo cosas importantes Tengo mucho en que pensar Es necesidad de tu amor Y además No eres mi tipo Es igual que todos los bobons Literalmente Lo único que cambia Es su color Es algo de raza esto ¿Verdad? Es algo de raza Ya te lo he dicho antes Así que cálmate Bombet Bombet Tono No Hola Es enfadado Lo siento por ti Pero hombre Hablas demasiado Tienes que intentarlo De otra manera Nunca le gustarás Estoy seguro De que volverá Uno de estos días Por si acaso Que no pare la fiesta Vale Hecho Dame una medalla O un ticket Super Mega Ultra Especial Del casino Para que le siga estafando Elegante El guau Uy Eres mi héroe Mario Increíble Impresionante Por fin Algo de paz Te ha dado problemas Esos gamberros Por fin puedo ver A mi dulce mundo De los sueños Jejeje Te agradezco Que hagas Tantos favores A un viejo Koopa Como yo Esta Esta Este regalo especial Como agradecimiento No se lo digas a nadie Tengo que mantener Una reputación De tacaño Oh No tienes por qué ser tan atento Jovencito Toma esto Eh Ahora estás hablando mi idioma Solamente vengo Por estas cosas Todavía más Esto tiene fin O es Una misión de estas Va a empezar en bucle A pedirme las primeras misiones Que amable eres Bla 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 He oído Que anda diciendo La gente He oído lo que anda diciendo La gente Parece Que no soy muy popular Dicen que soy un rastrero Que cara Hace mucho tiempo Yo era como tú Y Luego Entiendes Pero Te lo puedes creer Así que entonces Muy mal educado de pensar Y al fin Me estás escuchando No Bueno Quiero decir Es que No necesito ayuda Excepto ¿Dónde están los buques Ahí ven la masión Y va para allá? Pues uno de ellos Tiene una foto mía Clarificación Una foto De ti ¿Cómo? Y O Perdón Una foto Que te pertenece En cuyo caso No quiero saber De qué es Así que bueno Si no te importa Podrías pedirle Que me la devolviera Me prometes que irás Porque iba de camino Que si no Pues a lo mejor También lo hacía Pero Pero que te den De todas formas Y porque tengo el viaje rápido Si no Iba a ser que no Pues nada Vamos a la mansión Tengo vidas que comprar También tenemos Una nueva zona Que explorar Estoy curado Vale ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¡Oh! Un nuevo viaje rápido A la isla Yo sí Porras ¡Pifia! Ah El que faltaba Ah Mierda Estás volando Pero bueno Tengo Tengo la carga Ya Pero no tengo vidas extra Para hacer mis super Chetos Ni siquiera tengo al aliado Siempre lo mismo Claro que No he tenido oportunidad De cambiar Porque recién acabo De pisar tierra Sea como fuere Léeme las cartas Del tío este Es un super blooper ¡Wow! Es enorme Es el blooper Más grande del mundo 70 de vida 5 de ataque Por lo menos No tiene mucha defensa Pero 5 de ataque Es malo Sigo teniendo Empiezo a tener poca vida De verdad Su tamaño no engaña Es muy poderoso Cuando se enfada Se pone de color rojo Y su poder aumenta Ajá Y a veces escupé Bebes Blooper A trabajar Mario Tenemos que luchar Cuando he guardado Ay Mido muy mal Este ataque De la tinta Ok Ah Y aquí La pirulita eléctrica También va a servir De absolutamente nada Hay que probar Si la gente se marea Quiero usar esto Contra alguien Lo encontré Por ahí en el suelo Porras No se marea Cambio de compañero Con bombeta Ahora puedo atacar El enemigo Que está en el aire Pero What? Ha sido mejorado Espero que sirva Para algo Veamos su ataque Aunque no es la situación ideal Eh No 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 pienso analizarlos Acabo de cambiar de compañero Esta vez no satanás Y te digo más Y temo Uno los de en medio Bien Tienen siete de vida O menos Los pequeños Con eso me vale Ahora tú Vaya Este ataque Podía paralizar A múltiples enemigos En otras palabras Es un electroshock Pero mejor Yo quiero cosas Que quiten mucha vida Creo que esto No ha sido la respuesta Pero Tenemos power Ok Ahora él también Tiene más ataque Me estás copiando Y eso no me gusta Así que Me daré más ataque aún Oh Pero no se acumula Creo Lástima Era el momento De haber atacado Vale De todas formas Intento hacerle un electroshock Porque si no Nos va a hacer La juja Es un bicho de agua Tendría que afectarle La electricidad ¿No? No le afecta Una mierda What? No sabemos Que hacer contigo De verdad Ah Que pegas Dos veces Que interesante ¿Por qué me he venido Para acá? Sí que me hubiera servido La piruleta Ahora que no me la he querido comer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mucho ataque Yo no tengo Mucho ataque Yo no tengo tanta vida Si no Los mataba a todos Mi estrategia Básicamente Necesita mucha vida También Y es precisamente Lo que no tengo No funciona Voy a tener que ponerme defensa Como los cobardes O algo ¿De qué va esto? Un segundo Dime que entregue Justo cuando termino De nadar Vamos a ver Tengo que ir A entregar El pastel Me gusta dar vueltas Pero es que ya que estoy aquí Compra 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 Cambia las cosas de sitio Porque sí Compra 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 Todo Gracias Y me quedo con una cantidad De dinero razonable Esos son tres setas de vida Para el camino Pero Siento que a lo mejor Me van a hacer falta más Esos dos enemigos Son durillos Siempre podría pagar Cien monedas Pero no están mis principios No es por aquí No es parte de mi religión Primero misiones Ay Dios Tengo que hacer las dos misiones Necesito un botón Para Para que vaya el juego Más rápido o algo Tengo un pastel Y tengo a Bomber Para hacer la siguiente misión Así que Spamea el botón Todo muy interesante Abuelo Cállate y dame cosas Malerá que te pueda dar Misiones aleatores Si no es esta La que de repente Tengo que hacer ahora Oh Bombet Bombet está fuera De la casa Estad tranquilo Te hemos dejado fuera Esto es una conversación De hombres ¿Sois hombres Estas bombas? No lo sé Supongamos Increíble Toma cosas Dame 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 Y ahora No te ofendas Pero no me acuerdo Cual es la siguiente misión Que me has pedido Ah Ir a Hablar Con algún Boo ¿Verdad? La foto ¿Pero cuál Tiene la foto? Bueno Da igual Vamos a ver A los Boo Y no hacer ninguna Pausa por el camino Que cada vez Que lo hacemos La liamos Pero es que son sitios nuevos para ir Seguro que puedo mejorar un aliado Me gusta atentar a la suerte muchísimo No se ha visto, ya está Primero Para Carrie hay que entregar carta Al tipo de la tienda Hola, ¿tú tienes no sé qué del viejo? Cuando sea algo que está ausente Nos trae ver como bú es el hostal a la gente ¿Qué pasaría si la mansión bú dejara de dar miedo? Hola, ¿qué puedo hacer por ti? Un recado de Kupakut Muy mal para ti Kupakut es bien conocido por utilizar a la gente Su lema es si se mueve Usalo hasta que no pueda más Esta es una foto nuestra de hace mucho tiempo Coge esto y saluda a Kupakut de mi parte Ah, gracias Había alguna descripción que por algún motivo Ha pasado demasiado rápido y no la he visto Y no le he dado ya al botón Siguiente Entregar cartas al tipo de la tienda Por motivos también La caja, la caja, la caja La caja, la caja Y me he dado la tienda de bú ¿En qué podía asustarte? Digo, ayudarte hoy Nada Ustedes siguen de la tienda bú, ¿verdad? Me llamo para Carrie Soy cartero Tengo una carta para ustedes Espera un momento Y creo que me falta una carta más Pero es en la cima estelar A la cual iré Porque tengo alguna pieza de medalla allá Otra carta entregada Etcétera Oh, es un pedido del barranco por las cosas Está aquí al lado ¿Por qué no vienen aquí? Bueno, mi lema es el bú Siempre sonriente Quiera o no Siempre son sonrientes Y a veces más que... Y más que otras Toma este agradecimiento ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué interesante! Nada más que por eso Dame setas vitales, por favor Tenía que haber estafado más al banco Con tres son suficientes Creo yo Y sobre todo no utilizar En lo del mareo Que no vale para nada La madre que me parió Puñetero blooper Asqueroso Perder aquí turnos tontamente ¿Sabes qué? ¿Por qué no me he puesto la medalla De cambiar de compañero En un solo turno todavía? Tonto de mí Que se me olvida ponérmela De todas formas Quiero conservar la medalla De lo de hacer bien las acciones Porque cada vez que me buffo Creo que me buffa dos veces Por hacer bien la acción Y por el propio buffo ¿O sea caso? Vale Eh Ahora A la cima estelar Bueno Y a hablar con el Koopa Que nos pilla al lado Algún día terminarán sus misiones Y cuando ese día llegue No me lo puedo creer Sonarán las campanas De la catedral Toma una foto Con un árbol Y una nube Es la foto de viejo Gritanube Grandes y pesados Clubas Estoy andando contigo Mario Oh mi ciudad de juventud Fíjate en mí Tan joven Y apuesto Volvía loca Hasta todas las Koopa Pero no sé qué Una locura Todo tan Lo rápido que Pude y nunca He mirado atrás Bueno Ya vale Toma esta enseñanza De mi gratitud Oh no tienes Por qué ser tan agradecido Una estúpida moneda Todavía tienes más Oh qué amable eres Los jóvenes no son tan malos No suelo pedir favores Pero Hace siglos Que no como algo decente La cupasta De Tetais Debe estar lista ya Es mía Es mi cupasta Hay cosas con las que no se juegan Podría ser hacía toda Y pedirle que te diga Un poco Me suenan las tripas Estoy hambriento Corre No me dejes morir de hambre El viejo ha muerto Qué lástima A todos le echaremos Mucho de menos Mi pastano Nada más que por eso El próximo día Voy a tener que Quieto Paren las rotativas Olvidemos de qué demonios Estábamos hablando Y por si acaso Inspector de árboles Ha vuelto Tenemos un nuevo martillo Para inspeccionar árboles ¿Quién me está escondiendo Las piezas? Me cago en las bombas Vale Crisis superada Seguro que hay un montón De piezas todavía En zonas anteriores He venido a por Mi pasta Mi Pasta Pero bueno Es que encima La tengo aquí Ya preparada Pero si te la vas a comer fría Pero ¿Mi pasta? ¿De qué va esto, tío? Madre De qué techo Hay cosas por las que no paso Y la pasta Es literalmente La única de ellas Porque voy a hacer más luego Pero aún así No me toque Los cocolá moral Para un buen picado Eres un hombre de acción Mario Hemos vuelto a dejarla liado fuera Es deliciosa No hay nadie que cocine Este plato como te estáis Ha mejorado la receta Toma esta enseñanza De mi gratitud Dame 20 piezas de estrella Arderás en el infierno Oh, qué suerte Etcétera Me parece que he perdido las gafas Qué rabia Supongo que se me habrán caído por ahí No he salido del pueblo Koopa Así que por lógica Deben estar por el pueblo ¿Podrías dejar Lo que estás haciendo Y buscarlas? ¿Me das tu palabra Tus gafas? Por si acaso Pégale martillazos a todo A lo mejor están ahí las gafas Pues he inspeccionado Todos los arbustos Y árboles De este estúpido pueblo Así que las has tenido Que poner recientemente ¡Oh! Hola pieza de estrella Quiero decir pieza de estrella ¡Cataplán! Soy el maestro de los concursos ¡Chac! ¿Quieres concursar? Quiero piezas de estrella Así Me has leído la mente Vayamos a la pregunta Pregunta ¿Cómo se llama el líder De los hermanos Goomba Rojo y azul? El rey Goomba ¡Correcto! Felicidades ¿Cuántas preguntas hay de estas? Aquí tienes tu pieza de estrella Me da igual Me da igual Mientras consiga piezas de estrella Has contestado Siete preguntas hasta ahora Te asusté para la próxima vez Bueno, bueno Adiós Y no sé qué más Que no he leído Uy Vale ¿Sabes qué? No está mal Ahora buscar las... Oye, no habrás robado las gafas Esto es una conspiración extraña En la que todo el pueblo Estará involucrado Eh, saca tus aventuras De Cooper Baje contigo No sé qué No sé cuántos No veo mis gafas Dame las gafas Las gafas No gafas Esto es para recuperar Mi cupasta Porque necesito pasta Y literalmente esa hoja Oye, ¿y tu marido? Ah, claro No podía venir Porque está el camino bloqueado A lo mejor tengo que hacerlo Y me dan algo Cuando por fin Vuelva colorado a su casa Mi marido ¿Dónde estará? ¿Qué estará pasando? Pensando ahora Está pensando en un cupa muy grande Espero que esté bien Ese es mi único deseo No sé cómo tienes la paciencia Las gafas ¿Dónde estarán las gafas? Oh, no sabía que podía coger Varias hojas aquí No las necesito, gracias Dame las gafas ¿Qué en cupas Solía vivir en este pueblo? Pero siempre insistía En que le diera moncineros Sin motivo alguno Es un extorsionador Si quieres oír historias Acerca de King Pregunta cualquiera del pueblo ¿Me darán pistas para derrotarlo? ¿Qué dices? ¿Que un copa geante llamado King Copa está bloqueando el sendero agradable? Le recuerdas De que era pequeño Era capaz de quedarse dormido Cualquier hora Y en cualquier lugar Suele ser imposible despertarle Comprar objeto para dormir Comprar objeto para dormir Comprar objeto para dormir Ajá Devuélveselas Eso ya lo veremos Pero por mucho dinero O por lo menos Por unas espaguetis Pregunta ¿Tenéis ovejas de dormir? Lo pregunto para un amigo ¿No? Vale Ya volveré El Pou daba la vuelta A la gente Garantizado ¿No? Si uso la medalla De dos objetos ¿Puedo utilizar Objeto Y luego atacar? ¿O eso es otra medalla distinta? Porque me podría venir bien Porque es que La defensa de ese tipo Es fastidiada Las fagas Planta dolor Saltarina Eres un sabueso Mario En los últimos años He perdido mucha vista Ahora ya puedo Volver a leer mis libros Sin problema Se espera Define libros Son libros de esos Con imágenes ¿No? Y desplegables La ciencia es genial ¿Verdad? Toma Te doy esto Enseal de mi gratitud Oh No tienes por qué Toma una puñetera moneda Oh Qué suerte Con el evento justo Podrías hacerme otro favor ¿Por qué hago estas cosas? Qué amable eres Llevo unos días Arrastrando la concha Tengo Necesito algo ácido Para comer Veamos Oye Una lima fresca Me iría muy bien ¿Ves buscar una? Si puedes darte prisa Porque soy Soy más lento Que una tortuga Me lo prometes Cogí una lima Y la convertí En un caramelo Aparte Sigue habiendo una medalla En el desierto Que no sé cómo conseguir Ya veremos A lo mejor Algún aliado nuevo Que no tenga un Es que no sé Hay una medalla Que no estoy seguro Cómo conseguir En el desierto Pero bueno Da igual ¿A qué hemos venido aquí ya? Lima Ni puñetera Me ha pillado por sobre Se ha cubierto el stream Es que Lo he tenido que empezar muy tarde Y no estaba seguro Si lo iba a hacer hoy o no Vamos a la cima estelar ¿Sabes? ¿Cuántas piezas de estrella tengo? Y creo que voy a enfrentarme Al pavo este Y ya está Pero antes Salto carga Fuera Incluso puede que el rebote fuera No No Porque primero vamos a enfrentarnos Al Al blooper Creo Quería mirar Las piezas de estrella Diecinueve Guau ¿Cuándo he conseguido tantas? Aún así Podrían ser más ¿Sabes qué? Podrían ser más Ahora ¿No seguí este camino el otro día? ¿Cómo es que no conseguí la pieza de estrella? ¿Qué demonios está pasando? No puedo esperar para comprarme unas zapatillas nuevas Odio el salto culetazo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está mi pieza de estrella? El sentido de aránnido es la mejor medalla del mundo Después de Chicho Terremoto Oye Me deben una medalla Una Pieza de estrella Quiero decir Pero no la veo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Dónde? Si esto es la entrada ¿Estamos todos locos? Espera un momento ¿Tampoco? ¿Tampoco? No veo Normalmente se nota Ah, jodios Si yo creo que ahí le he dado Bueno, da igual Veinte, mira Número redondo Maravilloso Quería conseguir la medalla De que me recuperara Vida Y la ¿Cómo? Si aquí Aquí he tenido que venir Con esta medalla equipada ¿La tenía desequipada Por algún motivo? Ya sé dónde va a estar Va a estar en la parte esta De aquí atrás Que es muy sospechosa O tal vez no Y no había nada Pensaba que estaría aquí Porque hay aquí una mesa Y cosas que no valen pana Vale, guay Ha merecido bastante la pena Ah, pero no tengo la gelatina De la princesa La de tu viera O no sé qué Qué lástima Bueno, otra vez será La gelatina la he utilizado Para cocinar alguna tontería Oye, chiquillo No tendré que entregarte Una carta ahí también Que Por cierto Tengo que venir aquí Pero no recuerdo Quién le tenía que entregar La carta No eres tú Vale, pues entonces Vamos a hablar de negocios Quiero Hostia También quiero mucha suerte Puedo comprar ambas cosas Espera Porque recuperar PC Tampoco estaría mal Esto es básicamente Vampirismo Cuando pego me curo Mmm Mmm Más dineros Y ahorrar flores también Pero es muy caro Voy a volver a mi plan inicial Corazón feliz Oh, mira Vistazo sin tener que utilizar Algún barrio Pero no No es parte del plan Corazón feliz 3.12 Medalla Seguramente Tenerme al equipe Pero quería tenerla Y mucha suerte Yo creo que puede ser Bastante la clave Que fallen No solo cuando tengo Poca vida Sino que fallen en general 3 puntos de medalla También Dios Las cosas son caras ¿Eh? Y no sé ¿Puedo comprar algo más? Esto me hubiera venido muy bien En la isla Yos Y da igual Compra la relajación Esta es Porque sí Porque no la voy a usar Pero oye Que no me peguen los enemigos El primer golpe Es un poco tontería Pero Ya realmente Las medidas que quería Ya las he comprado Podríamos echar algún barrio Del equipo ¿No? Pero es que tiene frases Hay que leer las frases Ah Que paranoia Si salto en este Puedo ver en la izquierda Al chiquillo de ahí arriba Al mago Y digo ¿Hay alguien subió ahí En las travesaños? Pensaba que era Como una especie de ratón O algo así Digo ¿Qué? ¿Es un secreto? No Es el chiquillo Lo que pasa es que está cargando El piso de arriba Oye ¿Tú no tendré que entregarte Una carta, no? ¿Este sí está un poco Lo he hecho para leer La fortuna? No No es aquí Tengo que ir de verdad A la cima Hace mil años Que no vamos Ahí no había ¿Había alguien en la cima? No recuerdo Que hubiera nadie En la cima estelar No da igual la gente Uff Así estaba La entrada nada más Nota mental Cada vez que entró Un sitio Hacer la culetazo Por si acaso Me han dicho Que tengo que entrar Una carta aquí Pero el problema Es que no veo a nadie Por cierto Creo que están iluminadas Las estrellas Que he rescatado ¿Puede ser? ¿Hemos leído bien El remitente? Tefrost De valle de estrellas Valle de estrellas Y valle estelar Es distinto Porque yo aquí No veo a nadie Tefrost Tefrost Debería ser un Toad Toad Frost A lo mejor Tengo que ir a la izquierda En lugar de a la derecha Por aquí al fondo Oye Es que aquí vive alguien Hola ¿Quién vive? No No puedo pasar Creo que me han engañado Buscar los recovecos Pero aquí no hay Ni Cristo ¿No debe ser aquí? Hay otro sitio Llamado Valle de las estrellas Creo que esta es la misión De la carta infinita ¿No? A ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cima estrella fugaz No valle de las estrellas No se trata el Toad Este que está Antes de la entrada Al valle de las estrellas Véase Tú ¿Verdad? Incluso Se quedan de pasar Por cima estrella fugaz Tengo recuerdos muy bellos De las escaladas Para ver las estrellas Pero ahora no podemos Ver las estrellas Le he hecho mucho de menos No, no es él ¿Será otro sitio Que también tenga que ver Con estrellas? Cero idea Cuando lo veamos Si me acuerdo Pues lo haré Creo que hemos llegado A otro punto En el que no puedo avanzar No, no es un valle Pero yo que sé Pienso estrellas Pues voy a las estrellas He conseguido piezas Sí, eso sí Que no falten Vale ¿Y ahora qué? Podría coger una lima Pero ¿Sabéis qué? Me apetece regular Vamos a pegarle Al No, vamos a pegarle Al Koopa En cuanto consiga Voy a pegarle al Koopa Al principio primero En cuanto consiga Lo de dormir Pero antes Más Concurso Vayamos a la pregunta Si voy cambiando De pueblo en pueblo Te puedo jugar contigo Infinito Pregunta ¿De qué color son Los pantalones de Luigi? Azules No son pantalones Es un mono De De ser fontanero Y tal Correcto Felicidades Aquí tienes tu pieza de estrella Gracias Se agradece Piezas gratis Siempre es bueno Ah, sí Tengo que equiparme Las medallas Estoy en ello Pero antes Quiero comprar Que no se me olvide Y sé que lo he visto En alguna tienda Pero no sé en cuál Esto ¿Acepta favores? ¿De tipo Sesuar? No, perdón ¿Puedo venderte algo? No me lo puedo creer Que abajo hemos caído El disco mareo También le sirve No quiero vender nada ¿No puedes regalármelo? He salvado al mundo Y cosas así Ah ¿Cómo consigo Tres monedas rápidamente? Espera Había enemigos No está La zona super tutorial Del principio Y a lo mejor Podría haber una pieza de estrella Que alguien Se pegue conmigo Porfa Que me soltáis Ligeras monedas ¿No hay nadie? Este camión Era totalmente De adorno Nada Es de adorno Cuando hay piezas Secretas Por ahí Y te digo más Va a estar por aquí abajo Podemos vender Podemos vender los cocos Tienes toda la puñetera razón Los había olvidado Ah no Eso es venir desde la casa De los Koopas Goombas Sé que tendría que haber Algún enemigo aquí Pero bueno Lo más importante Son las piezas Y el árbol Me pregunto Donde fue Donde me dieron La nuez esa Tiene que ser Por esta zona ¿Dónde? No me puedo creer La cantidad de vueltas Tontas que estoy dando Porque sí Tío Vuelvo a estar Ciego otra vez Esta zona Tampoco es muy grande ¿Dónde está mi pieza? Requiero Pieza de estrella Es que el Culetazo este No te crees Que tiene tanto rango De mostrarte las cositas En el puente No puede estar No es imposible Mario Por Dios Aprende a hacer culetas Necesitamos Otro botón Para poder hacer Estas culetas Tío No está aquí Es el sitio Obvio Donde podría estar Creo que me han engañado Nunca existió Esa pieza de estrella No puede No puede No estar aquí He venido aquí Como tres o cuatro veces Trae acá Para acá No hay enemigos Voy a vender los cocos No, no O sea Se ve igual Si es que lo que pasa Es que la culetada Tiene un cierto rango No puedes hacerlo Y tiembla Todo el universo Y ojalá Porque a veces Se podrían ver de lejos Algunas que no he visto Vale Cocos Como he diciendo Compadre Cómprame un coco Pero esta vez Los vendo Tengo demasiados objetos Guárdame la hoja Koopa Que no la necesito Todavía Pero eso se va a convertir En unos deliciosos espaguetis Y una seta O dos Por si acaso Y déjame retirar Casi podía haber estafado El casino ya A estas alturas De nuevo Pero bueno Recuperar Quieres un par de cocos Y esos espaguetis Tengo que cocinarlos Luego Seguro que se venden Por uno Por cierto Lo sabía Lo cual me deja Con nueve dineros Maravilloso Podría farmear dinero A lo mejor Comprando setas De baja calidad Y cocinándolas Para que me den Mejor resultado Puede Déjame retirar Anda Puedo vender Una seta frita Que la verdad Es que eso sí Que no lo voy a usar Eso sí que fue Una seta que cociné Por cocinar Y no vale Gran cosa Pero suficiente Seta frita Mil años después Cinco dineros Gracias Topa esto Todos mis ahorros De toda mi vida Y ahora Voy a recuperar Una de las setas Porque tengo un hueco Vale Tengo dos vidas extra Deberíamos poder Luego se extraen De que vaya A estafar Al casino Si es que es normal Con estos precios Y vale Que he comprado Todas las medallas Del universo Pero bueno Vale Entonces Cambio de planes Gumbario Dentro Medallas Salto carga Y rebote Fuera Super mega Ultra Chicho terremoto Dentro Más Carga de martillo Perdón Es super Carga de martillo Se va a explotar El mundo Se va a cagar La perra Super eludir Nunca viene mal Cambiar de aliado En un solo turno También me molaría Bastante No me puedo quitar Más defensa Pues si no me mata de una Todo o nada Lo quiero Casi acabado Es la estafa más grande Del universo El tío No funciona nunca Pero mucha suerte Es muy caro Pero me gustaría Adiós Espía y giro veloz Por el momento Fuera Relajación Que hacía Ah sí Primer golpe Nada Está de adorno Calambrazo La verdad es que molaría Pero es que mucha suerte Me mola mucho Tengo dos eludir daño Wow Podéis hacer Una combinación De bastante tanque Con más defensa Y dos eludir daño Bastante interesante Si te haces bien Los ataques Claro Pongamos mucha suerte No voy a poder poner Que los compañeros Cambien En el mismo turno ¿Verdad? Cuatro No, no Con treinta puntos No es suficiente Aquí hay cosas muy interesantes Que me gustaría ponerme Pero Por ahora Lo acepto a regañadientes Esta es la build Vamos para allá Quita colorado Tengo que vengarme De un Clark Kent Ahora sí que no tengo Cien monedas No puedes extorsionarme Porque soy pobre Chúpate esa Eh, tú El de la gorra Espera Qué buen tiempo hace ¿Verdad? Bla 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 Si no pagas No pasas Pagar Ah, no tienes monedas Entonces no puedes pasar Ah, porras Pero tengo un martillo Tengo unas monedas La próxima vez Bueno, da igual Es que seguramente Si salgo vuelvo a entrar Eh, no pienso pagar Pero es por principios No por pobreza Que lo sepas ¿Quieres luchar? Estás loco Mírame Que te calles Y luches No tienes huevos Ah, me tenía que haber puesto La medalla Cuando tengo uno de vida Porque con este tío Me puedo quedar A uno de vida Creo Le quito más todavía Bueno, da igual Vamos a lo que vamos No, lo primero Vamos a analizarlo Primero Es que en Koopa Ya has leído esta descripción Así que Tira para adelante Y ahora Es cuando le decimos A dormir Dime que tiene turnos Extra dormido O algo así Este pavo Y ahí es como Me voy a aprovechar De ello Cuatro turnos No está nada mal Y sabéis Para qué vamos a utilizar Esos turnos ¿Verdad? Vaya que sí Hostia Cómo han subido los precios ¿Por qué me bufas Cuando no me tienes que bufar? Estrategia Tres De poder en el martillo Estás diciendo Vale Pues nada Ya puedes irte Vamos a poner A Bow Porque creo que voy a empezar Haciendo mi estrategia De hacerme transparente Un turno también Para ganar más bufos aún Y cuando ya esté en peligro Es cuando entonces Reacciona Esto te va a doler más A ti que a mí No te No te miento Podemos abofetearle De mientras ¿No? Uy ¿Qué más se me ha dado eso ahora? Ah Es verdad Seis de defensa No podemos abofetearle Bueno Pues quédate haciendo bónico Yo a mi rollo Ah He quitado la medalla De poder rezar Ataque Nada En absoluto Han encontrado Un único punto débil Contra las collejas Una última Supercarga Y por última Quiero decir Una última Por ahora No hagas nada Total Vale No pensaba que atacabas En este turno ya Oh no Mi aliado Mi plan puede que tenga Algún fallo Pero sigamos A lo que estábamos Vale Me he cubierto Eso me Me mejora La medalla De los Puntos Ok Necesito Usar un objeto En el siguiente turno Y a lo mejor Deberíamos lanzarlo ya Pero lo malo Es que como esto No super rebote Realmente no quito tanto Ahí está El pequeño fallo Ah No puedo volver Transparente Podemos marear El mareo Si que te funcionaba A ti Verdad Al otro no Pero a ti Si Es que no quiero gastar El pirulín eléctrico Puedo usar Un filete Es el momento Del filete Pero creo que Lo puede haber mareado También Puede que aún lo haga Puede que mi estrategia De martillo No sea tan buena Porque solo peco una vez Con el martillo No 27 millones Puedo defender Vender a mi aliado Eso cambia las cosas ¿Sabes qué? Usemos el disco Mario De todas maneras Aún puedo bufarme más No puedo A ti no te funciona La otra vez Tío El disco Mario No vale para nada ¿Por qué me das defensa? No puede tocarme Será posible Traidora Últimamente Me estás haciendo Las cosas al revés Oye No me he puesto Lo de mucha suerte Tío Tampoco me ha funcionado Nunca Esto no va a funcionar Mi plan tiene fallos Mi martillo No va a quitar Tanto 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 Ahora he tenido suerte Pero a mi aliado Le da igual Ahora que digo Lo de que tenía Lo de mucha suerte Pero no ha funcionado No Uno más Uno más Puedo dejarlo Cuando quiera Pero me faltan Los puntos de flor También Y la verdad es que El aliado Poco me ha servido Vale Ha llegado el momento Efectivamente De Usar otro filete Seta Porque No merece la pena Pero es que El pirulí Es mejor Contra el otro Ah Necesito más objetos De recuperarme Puntos de flor Sí, sí La combinación Esta es cara De narices En lo que A puntos de flor Se refiere Tío Me estás atacando Cuerpo a cuerpo Ten la decencia De electrocutarte Mangurrián Esto no va a funcionar Aquí otro aliado Ay no Tenía que haber sacado A Watt Para que me bufara Él a mí también Da igual Tío Super chicho de terremoto Ultra chicho de terremoto Haz algo 32 No está mal Lástima que De repente Ya estoy desbufado Tendría que volver A repetir esto 37 veces No puedo cambiar De aliado nunca Porque el aliado Siempre está haciendo nada Vale Ultra chicho de terremoto Sin cargar Por la ciencia 12 ¿Me ha conservado Alguna carga? ¿O es La medalla De hacer los ataques Las defensas bien? Pero ahora ya le he fallado Y también lo he perdido Ultra chicho de terremoto De todas formas Está guay Vale Sacar el fantasma Fue un error Grande Pero le quedan 26 de vida Podemos hacerlo Si solo tuviera puntos Gastar un filete Seta es doloroso Pero es que No he traído objetos Que me curen puntos de flor Puedo rezar Para recuperar puntos de flor Deja de hacer eso Me ha quitado la electricidad Aunque haya servido Para nada Vale Puedo hacer Supercarga Y chicho de terremoto Merece la pena Pero no se va a morir Aún con esas Más tres Más tres Es más tres De todas maneras Vale Estamos ligeramente vivos Todavía Todavía Literalmente ya no me queda Ninguna forma De recuperar puntos de flor No puedo hacerlo Ni aunque quiera Creo que Watt Watt atraviesa defensas Va a ser el momento De que vuelva Watt Un último chicho terremoto Por los viejos tiempos Aunque ojalá hubiera usado El buffo de Watt También Pero no había tiempo 11 Te quedan 15 de vida Que tristeza A ver si Watt Puede matarte Y tal Tío ¿Dónde se ha ido mi suerte? Por cierto Ha funcionado una vez Vale Estos son mis 10 últimos Puntos de vida ¿Qué te parece? Watt Ataque chispita 5 Necesitamos 3 turnos Hay que sobrevivir 3 turnos Salto normalito Por lo menos Panza arriba Para que te puedas Poner de pie Y puedas atacar El mismo turno O sea para nada Necesito Dos Dos ataques Mentira No me hace falta Necesito un ataque Por los pelos ¿Te gustan las chispas? ¿Me han contado? Exactamente tal y como estaba planeado Definitivamente Au Oh pero niveles Más puntos de medalla Que definitivamente No necesito vida Ni puntos de flores Mentira Wow Debe ser muy fuerte Quiero decir ¿Cómo ha cerrado Un tipo de mi tamaño? Con mucha fuerza de voluntad Y una chispa Que está mirando Al otro lado despistado No sé mirando a qué Creo que debo dejarlo Nos vemos más tarde Corre ¿Por qué he hecho esto siquiera? No me ha dado Bueno Se me ha dado puntos de experiencia Colorado Ya puedes llevar tu mujer Espero que haya una buena recompensa Por ello Colorado Ha desaparecido Pues nada O tal vez nunca estuvo allí Vamos a rezar a Jesucristo Anda También puede utilizar El poder del rezo En lugar de Gastar un objeto Ha dormido bien Regular solo Vale Ahora solo tenemos que pegarle A un calamar gigante Y cambiarme los objetos Tío Que caro es Pero la verdad Es que se notan Las hostias Con el super chicho terremoto O mega chicho terremoto Pero volvamos a un buen salto De carga y rebote Y con mis dos nuevos puntos No sé Casi acabado Y mucha suerte Funcionar a la vez ¿Creéis? ¿Sabes qué? Todo Lo de cuando tienes poca vida Esquivar Y quitar más vida Si funciona alguna vez Podría estar chulo Teníamos una estrella Que dormía Ah Un poder de estrella No sabía que decíais Estoy yendo Abajo Pero necesito Coger objetos antes Y le pegamos a Madre mía Estos combates Al calamar Y ya nos vamos a casita Voy a tener menos objetos Todavía para este combate Solo tengo una vida extra Pero tiene menos defensa Este pavo No debería tener que liarla Tan parda En principio La parte buena Es que tengo bastantes Objetos Si los saco Y los uso Una tarta Para los PF Lástima Que no me queda Otro piruleta ¿Verdad? Ah Mi pirulí Tendría que crear Más pirulises Y la pasta Esta se combina Con la hoja cupa Para un futuro Sácame otro filete Y si tengo un hueco más Sácame otra tarta ¿Cuántos huecos tengo? Perdón ¿Ojetos? Cuatro, cinco, seis Seis Tengo huecos Creo que sí que merecería la pena Comprar una seta eléctrica Pero no tengo dinero Vamos así A lo loco ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Algo más? ¿Que pueda recuperar? No hay motivo Para el que no lo haga Como tengo huecos Hazme unos últimos Espaguetis Y por último Quiero decir últimos Por ahora Ya que demonios Más espaguetis Aunque sean normales Se agradecerán Vamos a ir un poco Al límite Pero podemos Con el calamar gigante ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es que me ofrece un viaje rápido A la isla Yo si seguro Y merece la pena Zeta Ayyyyyy Es esto auténtico el nombre Que me parece un poco Incómodo de todas formas Decirlo Pero lo seguiría haciendo ¡Hoja Koopa! Más espaguetoncios Es igual a espaguetoncios Koopa que recuperan Siete y siete Que no es gran cosa Pero algo es algo Y son espaguetis Maldita sea Me los robó el viejo Mira que cupasta Aunque son como muy gordos Los espaguetis Y luego como unos espaguetis Normales Tampoco pido mucho Se echa de menos El sabor clásico No, no quiero añadir nada más Más espaguetis Siempre más mejor Seis y cuatro Valores completamente inútiles Pero bueno Gastar un turno Para eso Eh, pero podría Ponerme la medalla De utilizar dos objetos Por turno Y comerme unos espaguetis Normales Y luego una cupasta Todo a pedidos De Milhouse Vale Estamos Curaos Guay Estamos Goombario Ahora sí Vale Vamos para allá Ah, no Espérate No puedo hacer Goombario Porque vamos a tener que nadar Estúpido Pez Botón equivocado Estamos Susis Tendríamos que poder cocinar A este pez Va provocando con el nombre Vale No des un paso A ver si puedo cambiar No puedo cambiar En cuanto toco el suelo Estás condenado Que cacho calamar Perdamos un turno Inútilmente Solamente porque Para que el combate sea legal Hay que analizar al enemigo Si no, no vale Es un combate ilegal Y eso lo sabe todo el mundo Es un sushi Blooper Si se vuelve rojo Es malo Ya lo sé que es malo Ay, no voy a poder Electrificarme Este ataque no quita una mierda Pero luego Lo traté de ir a 300 millones Explícamelo Porque no lo entiendo Uff, que barato Es un solo punto Para cargarse Debe ser mi cumpleaños Vale ¿Sabes qué? La estrategia Bow ha vuelto a casa Además este tío No tiene defensa Cuando se enfade Me vuelvo invisible Pringao 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 Por cierto Esto es ilegal Que lo sepas Así que utilicemos Lo mismo de antes Lluvia de estrellas Bow va a ser la clave Para este combate Utilizar phantasmico Cuando se ponga rojo Una pregunta No se vuelve rojo Y ataque en el mismo turno ¿Verdad? Porque entonces eso es malo Vamos a suponer que no Ataque collejas No te pongas rojo Se está poniendo rojo No ataque en el mismo turno Bien Gracias a Dios Bueno pues yo sigo a mi rollo Ya verás que risa luego Es 100% Lo que quieren que hagas Yo creo Escudo para siempre No vamos a reír Tú y yo luego No vamos a reír Te vas a cagar Me has tenido que Hacer sacar El poder de los chetos Lo pagarás Ya lo creo Que lo pagarás Oh no Vaya no me he cubierto No Creo que pierdo mis buffos Porque tengo el buffo De cuando no fallo Comandos de acción Y creo que defenderse También cuenta Me van subiendo El ataque también Poco a poco Lo cual siempre mola Pero bueno No todos los días Pueden ser fiestas Al final te voy a matar A bofetas Antes de atacar Que estoy aquí Peando el ataque Oh Gracias por la defensa ¿Veis? Ahora sí Este era el momento Gracias Ha vuelto Por fin La pitonisa ha vuelto Y se ha ido Hay que volver A pagarla No tengo dinero Porque Me das defensa Y justo el tío No ataca Tiene bemoles La cosa Tenía un rayo ¿No? Quita 5 Y no sé cuánta vida Tienen los otros Utilicemos el poder De Jesucristo Que eso sí Que no nos falla Estás alargando La cosa Nada más Para que no te pegue Con el supersalto Pero lo acabaría haciendo Confía Pues más collejas Aunque ojalá Conservara lo de rezar Con los aliados Siento que ahora Me vendría bien Para tener que hacer Esas lluvias de estrellas Vale Con 41 de vida Creo que estás muerto Por completo Pero Me voy a esconder un turno No te lo tomes a mal Y entonces ya te ataco Transformación Pues no voy a gastar Ni la vida extra Porque este tío Está muerto Voy a usar Una carga más Y ya libero El poder Del sol En los pantalones O puede que dos cargas Porque me acabo de dar cuenta Que te voy a cambiar De aliado también Y si estoy en peligro Quito más Au Casi estoy en peligro Nunca me espero ese ataque Última O penúltima carga Puedo dejarlo cuando quiera Lo prometo Cambio de sitio What O todo O nada Ha llegado el momento Del super rebote Que te mueres 3000 Si no estás Más que muerto Está más muerto Que muertín Ojalá pudiera rebotar A los pequeños Ahora ¿Cuánto te puedo quitar? Tenemos que pegarle A los pequeños también Qué chasco Puedo analizarlos ¿Eh? No, no, no Esa vida es mía Que la he robado legalmente Por lo menos Es fácil de defender Y lo hubiera quitado más Si estuviera en peligro Vale La seta era El cup era mucho más complicado Donde va a parar Analizar Tiene que ser todo legal Podría haber cambiado con Mario Para analizar en el mismo turno Pero bueno Sigo cargado Salto normalito Salto normalito 5 y 5 10 Estás también muerto Para el otro ya lo analizo Oh no Devuélveme la vida Que me la has quitado Vale Fantástico Haz lo tuyo Es un bebé blooper Los escúper Los sube el blooper Para absorber Tu salud 6 de vida 6 solo 2 de ataque Hay que acabar con ellos Rápidamente Para que no nos dejen secos Pero son tan monos Ya pero la lluvia de estrellas Es la lluvia de estrellas Los bebé no dan experiencia Anda a la porra Y yo aquí gastando objetos Y pasta Sobre todo espaguetis Claro es que si no Se podría farmear infinita experiencia Que por cierto Mis puntos de estrella Mis puntos de medalla Quiero decir Cada vez están más cerca De verse realizados Ale Pueblo Yoshi Ah tiene que ser el pueblo Yoshi No hay otra Hola sumachos He venido a coger los cocos Y ahora me voy No puedo pasar por esos pinchos Ok A lo mejor hemos celebrado La victoria muy rápidamente No Me vais A quitar Oh no No tengo achillo terremoto No vais a hacer Que utilice miseta Esta vez no Esta vez no Os lo prometo Toma por culo Prefiero gastar esto otro Aunque tenía rezo Podía haber hecho el rezo Agh Siempre lo mismo Se da la vuelta Me vale Salto normalito Por cierto Por cierto El efecto ese de atrás De Mario Creo que solamente sale Porque tenía poca vida O estaba en peligro Precisamente No No pienso curarme Aunque sea lo último Que no haga Otra lluvia de estrellas ¿Por qué estáis aquí vosotros? Yo solo quiero pasar por ahí Pero es que sé que Por la parte de los pinchos No puedo pasar Me parece que falta Un aliado más todavía Oh Como te atreves a sobrevivir Falta de respeto Es esta Ataque normalito Que no te va a hacer nada Pero te va a dar la vuelta Así te hace Uff Podría subir de nivel Tum, 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 tum O sea Yo no te vería ¡Ja! Tiene que haber algún poder Para saltar más alto Sin coñas O eso O what No habrá ningún bloque secreto ¿Verdad? Para poder hacer esto Y por allí Por los pinchos No Pero es que me parece Que había un poder Para poder ignorar Los pinchos Hasta que no tenga Entonces me falta un aliado ¿Dónde pijo estamos? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué tanta crueldad? Y no podré desde arriba ¡Ah! Me vale ¡Ja, ja, ja! Pero aún así no llego ¡Ah! ¡Uh! Esa puerta es especial ¿Dónde estoy? ¿Hay enemigo? Esto tiene pinta De que hubiera una puerta Aquí también Que no puede con ello No recuerdo nada Esta parte Pero por si acaso O sea Que nos hemos enfrentado Bueno, no Hemos activado el viaje rápido No había marca No había marca de Ok ¿Y tú eres? ¡Bien, bien! Mira esto ¡Hola, hola, hola! ¡Rip! Truco a tu servicio Debes de ser un tipo Muy emprendedor Para encontrar este lugar ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Estoy cerrando Un pequeño negocio Amigo, acabo de hacer... O creando, no me acuerdo Que ha dicho Acabo de darte bruces Con la fortuna Porque tengo algo Que ofrecerte Tengo algo muy especial Que te costaba Solo 60 y... Estoy regular de monedas Puedo hacer un viaje Rapidito al casino Pero... Esto no está bien Lo siento No puedo vender a crédito Intente... Intente volver Cuando tenga más monedas Debería darse prisa Los objetos son tan buenos Que no aguantan mucho tiempo Porras El próximo día Sin lugar a dudas Lo hacemos Tenía que haber estafado bien Al casino En lugar de haberlo solo Estafado a medias ¿Quién me manda? De repente Tener conciencia Y ser honesto Oye, una tontería muy grande ¿Podré pegarle a los... Bloques desde arriba? Un intento más Eh, no No puedo Eh, si solo Seguramente con las terceras botas Debo poder saltar más alto O algo así A lo mejor ese es el misterio De una medalla Que hay en el desierto Que al final no he mostrado Pero tendremos que ir el próximo día A coger una estúpida lima Pero bueno Próximo día será Vamos a volver a un punto razonable En la ciudad El próximo día Cogemos la lima O sea El próximo día Cogemos la lima Hacemos las misiones secundarias Que nos faltan por hacer Y el caso es que No sé cómo avanzar En la historia de verdad Creo que voy a tener que ir A hablar con el estúpido mago Me he saltado Y él también me cobrará dinero Además Qué poca vergüenza Tiene la gente esta Voy a tener que hablar Con el merlín este De descuento Porque me falta una semilla Creo que tenemos que ir Al jardín de las semillas Estas turbias Pero tenemos cero idea De dónde estará la flor Que falta Ah, interesante Por si acaso Una última Nah, sabes que Voy a guardar directamente Y luego ya Si me tengo que curar Como estafaré El casino fuera de cámara Pues ya lo hago Venga Se acabó Y veremos dónde está la semilla Venga Hasta luego Adiós 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 Adiós